Son miles de páginas que ilustró de periódicos y revistas. Entonces estamos iniciando, pero para ir entendiendo. La mayoría de las obras que hay, lo que se habla son de todo esto, ¿no? Pero falta bucear en el interior de las publicaciones. La gacetilla Bayer la mencionan, sí la mencionan, sacan otras imágenes. Pero no la han abordado esa publicación. Porque sí, en ese momento que la gacetilla Bayer está viendo todas las medicamentos que está promocionando, los problemas de salud, y le mete el humor para poderse divertir, ¿no? Y juega con el paciente, juega con el médico, juega con la enfermedad. Y le hace un poco más divertido el asunto. Pero está reflejando esa parte de la vida cotidiana, ¿no? El problema de la salud. Y eso también tenemos aquí estas publicaciones en buen estado. Y es una riqueza para abordar ese tipo de temas. Uno va descubriendo. Yo creo que es uno de los inicios de exhortar, invitar, a rescatar un personaje que fue uno de los grandes pinceles. No únicamente de aquí, del local o nacional, sino internacional. Están invitados. Y sí, deseo que estén con nosotros, acompañándolos, porque se necesita. Yo creo que es una de las partes importantes de difundir toda esta riqueza de este personaje. Y un homenaje, pues, se lo podemos hacer todos juntos. Y qué bueno que los medios estén presentes, porque es la única manera de poderlo compartir. Con el público general, porque él dibujó para todo el pueblo. Dibujó para toda la gente. No para un público específico, pues, como es la pintura. Su caricatura, ahí radica la fuerza de su caricatura. Porque dibujó para todos. Y eso es para que todos lo disfrutemos. Y esto sí, a Chaco Cabrera no le gustaba mucho hacer caricatura política, por no echarse enemigos. O sea, no le gustaba. Él prefería mejor hacer caricatura costumbrista, pero si uno analiza la caricatura costumbrista, tiene una crítica de suel muy fuerte. Y el gobernante, o la clase gobernante, pues, sí le incomodaba eso, porque está denunciando. Él, no sé si se daba cuenta, yo creo que era muy pícaro, ¿no? Sí, era un personaje que no se le escapaba nada. Pero hace una caricatura muy fuerte en ese tiempo, ¿no? Y el registro que ha hecho, así, de diferentes décadas, no deja ese estilo o ese tono. Sí, García Cabral, pues, es un universo, por eso digo. Y su obra, a veces, se le encajona, si es de izquierda, derecha, de centro. Yo creo que aquí no se puede hablar más de las personas, sino con raros. Su trabajo, a mí lo que me importa más que sus cargas ideológicas, sus prejuicios ideológicos, sus valores, me interesa su calidad plástica, lo que está expresando. Y veo y advierto cartones que eran durísimos contra el gobierno. Sus uno de derecha se mantiene viviendo de eso, ¿no? Y tampoco mi cursillo no si es de derecha o izquierda, ¿no? Sino simplemente mostrar lo que es toda su producción. Y ojalá y sí, con esto sirva para poder rescatar. He trabajado a mis percaturistas del siglo XX, siglo XIX, pero este es un referente, la verdad, es uno de los grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!